Hola amigos, miren nada más que impresionante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de esta figura. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Pongan mucha atención, por aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y fíjense que estos dos lados, es decir, este lado de aquí de este triángulo con este lado de acá, son iguales. Por eso están estas líneas de aquí. Por lo tanto, esto de aquí, cuando tenemos dos lados iguales de un triángulo, es un triángulo isósceles. Entonces tengo 90 grados por aquí. Y la suma de este ángulo de aquí con este ángulo de acá, deben darme 90 también. Y cada ángulo debe ser igual. Por lo tanto, pues aquí tengo 45 grados y acá también tengo 45 grados. Muy bien. Ahora, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Fíjense, esto de aquí es un cuadrilátero. Si unimos los dos triángulos, ¿no? Debe ser 360 grados. Por aquí tenemos 90 y por aquí tenemos 90. Es decir, la suma de los dos nos da 180 grados. Y la suma de este ángulo de aquí con este acá debe darme también 180. Pero vamos a ver. Tengo 60 y 45. Fíjense, 60 más 60 y 60 grados más 45 grados. Y más estos 45 grados de aquí. Entonces, más 45 grados. Muy bien. Entonces tenemos 180 grados. Y esto de aquí me da 105. 105 grados. Más 45 grados. Muy bien. Voy a borrar esto de aquí para escribirlo bien. Y por aquí tengo 105 más 45. Es, ¿cuánto? Es, pues, 150 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Y sumado con este 180 me da 360. Me faltan 30 grados. Esos 30 grados deben ser este ángulo de aquí. Perfecto. Ya tenemos, pues, etiquetados todos los ángulos. Ahora, pongan atención en este triángulo de aquí. En este triángulo isósceles de 90, 45 y 45 grados. Cuando tenemos un triángulo isósceles, pues, estos dos lados tienen que ser iguales. Por lo tanto, puedo decir que este lado es A y este lado de aquí también va a ser A. Y como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado. Pero este lado B es igual al otro lado. Entonces, tenemos que poner aquí A también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La hipotenusa al cuadrado. 4 al cuadrado. Muy bien. Esto va a ser igual a dos veces A cuadrado. Muy bien. Y vamos a despejar A. Por aquí me queda 16 y este 2 lo vamos a dejar en el otro lado dividiendo. Y del lado derecho nos queda A cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada, por aquí vamos a obtener, ya no vamos a tener 16 medios, pues, 16 dividido para 2 es 8. Vamos a borrar y poner 8. Listo. Si sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, no vamos a aplicar las propiedades de los valores absolutos porque solo necesitamos, pues, la parte positiva y no la negativa. Por lo tanto, se simplifica el índice de la raíz con este 2 y tengo A. Y por acá tengo la raíz cuadrada de 8. Que puedo escribirla como la raíz cuadrada de 4 por 2. ¿Sí? 4 por 2 me da 8. Y puedo sacar la raíz cuadrada de 4 que es 2. Entonces me queda 2 raíz cuadrada de 2 y esto va a ser el valor de A. Y pongan mucha atención que ya tenemos por aquí dos de los cuatro lados que tiene el cuadrilátero. Este lado de aquí va a ser 2 raíz cuadrada de 2 y este lado de acá también va a ser 2 raíz cuadrada de 2. Muy bien. Y por acá tenemos nosotros un triángulo que es un triángulo conocido, un triángulo notable. Es un triángulo de 90, 60 y 30. Lo voy a dibujar por aquí pero de otra manera. Fíjense. El triángulo, generalmente, el triángulo se ve de esta forma. Este ángulo es de 60 grados. Este ángulo de aquí es de 30 grados. Y fíjense muy bien. Tenemos una fórmula para encontrar los lados de este triángulo. Siempre es lo mismo. Aquí hay 90 grados. Entonces, por aquí vamos a tener que este lado es K. La hipotenusa va a ser 2K. Y esta parte de acá abajo que es la base va a ser raíz cuadrada de 3 por K. O K por raíz cuadrada de 3. Muy bien. Entonces, por aquí yo tengo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Cómo es que obtengo 4 si aquí tengo 2K? Pues necesariamente K tiene que valer 2. Porque 2 por 2 me daría el 4 que tengo aquí. Y pues si tengo 2 aquí, donde tengamos K tenemos que reemplazar por 2. Es decir, este lado debe ser 2 y este lado debe ser 2 raíz cuadrada de 3. Fíjense. El lado que está frente a los 60 grados es 2 raíz cuadrada de 3. Vamos a ver. Este lado de aquí, este de aquí, es 2 raíz cuadrada de 3. No se ve muy bien, así que lo voy a anotar por acá. 2 raíz cuadrada de 3. Ese va a ser este lado de aquí. Y ahora, el lado que está frente a los 30 grados es 2. Entonces, frente a este, está este lado de aquí que va a ser 2. Fantástico. Vamos a escribir estos números con otro color. Voy a poner por aquí con color rojo 2. Este lado va a ser 2. Y este lado de aquí es 2 raíz cuadrada de 3. Vamos a escribirlo. 2 raíz cuadrada de 3. Perfecto. Ahí se ve mejor. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Ptolomeo. Teorema de Ptolomeo. Muy bien. Que se aplica para cuadriláteros que sean cíclicos. ¿Y cómo sabemos si este cuadrilátero es cíclico? Un cuadrilátero cíclico debe estar dentro de un círculo. Aquí no está dentro de un círculo, sino de un cuarto de círculo. Pero también una de las características principales de un cuadrilátero cíclico es que tenga dos ángulos de 90 grados. O que dos ángulos sean 180 grados sumados. Y pues estos dos ángulos me dan 180 grados sumados. Por lo tanto, este cuadrilátero es cíclico y podemos aplicar el teorema de Ptolomeo. Vamos a trazar una línea desde este vértice hasta el otro vértice. Fíjense, trazamos una línea y esta línea, si ustedes la ven, pues es el radio del cuarto de círculo. ¿Sí? Porque desde aquí hasta aquí es el radio. Y hasta cualquier parte del perímetro también va a ser el radio. Como justo llega hasta aquí, hasta el perímetro, pues esto de aquí va a ser R. Fantástico. Ahora, el teorema de Ptolomeo, fíjense, voy a dibujarlo por aquí al cuadrilátero. Vamos a dibujar un cuadrilátero cualquiera. Entonces, por aquí vamos a tener A, B, C y D. Muy bien. Tenemos los lados del cuadrilátero y por aquí vamos a tener, pues, dos diagonales, ¿no? Entonces, esta diagonal de aquí la vamos a llamar M y esta diagonal de aquí N. El teorema de Ptolomeo me dice que al multiplicar las dos diagonales, es decir, M por N, va a ser igual a multiplicar los lados opuestos, fíjense, A, B, más la suma de la multiplicación de los otros dos lados opuestos, C, D. Muy bien, si aplicamos esto de aquí a nuestro cuadrilátero, nos da que 4, que es la medida de esta diagonal, por R, que es la medida de la otra diagonal, 4 por R. Es igual a la multiplicación de los dos lados, de este lado de aquí que mide 2 raíz cuadrada de 2, multiplicado por el otro lado que mide 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, multiplicado por el otro lado que mide 2 raíz cuadrada de 2. 2 raíz cuadrada de 2. ¡Fenomenal! Entonces, por aquí nosotros tenemos una sola variable y podemos despejarla. Tenemos entonces que 4R va a ser igual a 2 por 2, pues, me da 4 raíz cuadrada de 2, más 2 raíz cuadrada, perdón, aquí tenemos 2 por 2, que me da 4 también, 4, por la raíz cuadrada de 2 por 3, que me da 6. Raíz cuadrada de 6. Muy bien, y si pasamos o dejamos este 4 en el otro lado dividiendo, nos queda R igual a 4 raíz cuadrada de 2 sobre 4. Fíjense, este 4 queda aquí dividiendo, más 4 raíz cuadrada de 6 sobre 4. Y pues se puede simplificar este 4 con este 4 y este 4 con este 4. Y obtenemos que el radio es raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 6. Fantástico, ya teniendo una vez el radio de este cuarto de círculo, es más sencillo, pues, encontrar el área sombreada. El teorema de Ptolomeo es una belleza, ¿no? Ahora, pues, vamos a borrar todo esto de aquí para poder continuar. Ya casi hemos llegado a la solución. Perfecto, entonces teníamos que el área, perdón, que el radio de este cuarto de círculo es raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 6. ¡Fenomenal! Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya vamos a encontrar el área sombreada. El área sombreada va a estar determinada por el área del cuarto de círculo, que lo vamos a simbolizar de esta forma, un círculo sobre 4. Un cuarto de círculo. Menos, ¿menos qué? Menos el área de este triángulo de aquí, el área del triángulo de aquí, y menos el área de este triángulo de acá. Recuerden que son dos triángulos diferentes. Tenemos que el área sombreada, entonces, va a ser igual. El área de un cuarto de círculo es pi por radio al cuadrado sobre 4, porque estamos hablando de un cuarto de círculo. Menos, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y, pues, acá también base por altura sobre 2. Claro que los dos tienen diferentes bases y diferentes alturas, ¿no? Entonces, el área sombreada va a ser igual a pi. ¿Y qué es lo que tenemos de radio? El radio, ya lo habíamos encontrado, es raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 6. Y esto al cuadrado, recuerden, el radio al cuadrado, sobre 4. Menos, la base de este triángulo de aquí es 2 raíz cuadrada de 2. La altura de este cuadrado de aquí también es 2 raíz cuadrada de 2. Y esto sobre 2, ¿no? Muy bien, menos el triángulo de aquí. La base vendría a ser esta parte de aquí, que es 2. Podemos encontrar, pues, con diferentes bases, pero yo estoy tomando en cuenta que esta sería la base para que sea más sencillo de observar. Y la altura sería esto de aquí. 2 raíz cuadrada de 3. Muy bien. Sobre 2 también, porque es la fórmula, ¿no? Tenemos que el área sombreada va a ser igual. Por aquí tenemos pi y por aquí tenemos un binomio al cuadrado. ¿Cómo se soluciona? El primer término al cuadrado. Fíjense muy bien, por aquí lo voy a anotar, por aquí. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Se simplifica este 2 con el índice y me queda 2. Entonces, este término al cuadrado me queda 2. Más, dos veces el primer término por el segundo. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 6. Y más el segundo término al cuadrado. Se simplifica el índice con el exponente y me queda 6. Muy bien. Esto sobre 4. Perfecto. Por aquí, ¿qué tenemos? Podemos simplificar un 2 con un 2. Y esta raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 se simplifican o se eliminan las raíces. Y me queda simplemente 2. Me queda entonces arriba 2 por 2, que es 4. Este 2 por el 2 que me queda aquí de la multiplicación de las dos raíces. Entonces, por aquí me queda 4. Menos. Por aquí tenemos que podemos simplificar este con este y me queda 2 raíz cuadrada de 3. Muy bien. Vamos a realizar esta cuenta de aquí. Fíjense. 2 por raíz cuadrada de 2 y por raíz cuadrada de 6. Y vamos a realizar esta cuenta. Pues esto nos queda. Como es el mismo índice de las dos raíces, podemos multiplicar sus radicandos. Me queda 2 por la raíz cuadrada de 12. ¿Sí? Pero 12 lo podemos escribir como 4 por 3. 4 por 3. ¿Y podemos sacar la raíz cuadrada de 4? Claro que sí. Nos queda entonces 2 por 2 y por la raíz cuadrada de 3. Saqué la raíz cuadrada de 4 que es 2. Y acá afuera nos queda 2 por 2 que es 4. 4 raíz cuadrada de 3. Eso nos queda de este término de aquí. Entonces nos queda que el área sombreada va a ser igual a 2 más 6 que me da 8. Pi afuera y dentro 8. Más. Esto de aquí nos quedó 4 veces raíz cuadrada de 3. Y todo esto sobre 4. Muy bien. Menos 4 y menos 2 veces raíz cuadrada de 3. Perfecto. Ahora por aquí podemos sacar o podemos distribuir este pi para cada término. Me queda entonces que el área sombreada va a ser igual a 8 pi. Y este 4 queda para cada término también. Cuartos. Más. Pi. Por este término me queda 4 raíz cuadrada de 3 pi sobre 4. Simplificando por aquí. Simplificando la cuarta 1 y la cuarta 2. Y por acá me queda menos 4 y menos 2 veces raíz cuadrada de 3. Vamos a terminar escribiéndolo por aquí. Fíjense, el área sombreada va a ser igual a 2 pi. 2 pi. Menos raíz cuadrada de 3 pi. Menos 4. Perdón, aquí es más. Sí. Más esto. Y menos 4. Y menos 2 veces raíz cuadrada de 3. Todo esto de aquí son unidades al cuadrado. Y esta de aquí, señores y señoritas, ya es la solución de nuestro ejercicio. Si queremos, pues podemos proponer esto en una calculadora. Y vamos a ver cuánto nos sale. Nos sale que el área sombreada va a ser aproximadamente, fíjense, Esta figura es aproximadamente 4,26 unidades cuadradas. Impresionante. Pongo aproximadamente porque tiene más decimales, ¿no? Fantástico. Hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. El área sombreada de esta figura es aproximadamente 4,26 unidades cuadradas. Fenomenal. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.